En la sección de perfumería, quiero que vean que hay shampoo suave en Walmart de Estados Unidos y es re barato también, de hecho es el más barato pues tenemos algunas cosas, a ver, no sé, enjueve bucal 3.50 está bastante bien, 4.50 al colgate espuma para afeitar, 4.97 sobrantes, 4.97 también y el shampoo si es caro, vale como 5 o 6 dólares por ejemplo acá, el 3M aquí tenemos cositas acá, accesorios para llevar el cepillo de dientes para llevar shampoo cuando viajas más shampoo y cositas shampoo suave, que bárbaro, tiene una línea de productos re grande mirá, para hombre, para mujer, shampoo seco es rarísimo lo de shampoo seco, pero existe bueno, Head & Shoulders está el grande gigante, 7.48 son bastante caros bueno, voy a seguir viendo otros lados